Hello, yo soy Robi, con mucho sueño, y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, este... no sé por qué los miércoles amanezco con tanto sueño, este... el ombligo de la semana. Hoy sí es miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles, este... se me cayó el celular. Ok, les digo que no sé por qué los miércoles amanezco con tanto sueño, este... me cuesta tanto levantarme. Se me hace que voy a dejar los miércoles sin hacer ejercicio porque en serio necesito como que dormir un poquito más para recargar las pilas, este... hoy tengo un día bastante movido, eh... me van a acompañar a hacer muchas cosas, muchas vueltas, va a estar cool. Este periodo no tengo un paciente como tal hasta el siguiente periodo, que es en cuatro semanas más o menos. No, mi equipo y yo vamos a hacer como un programa preventivo. En nuestro caso nos tocó sobre el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Entonces, pues... o sea, existen tres niveles de prevención. Primaria, secundaria y terciaria. En este caso sería la primaria porque nada más estamos dando como información, estamos previniendo antes de que aparezca dicha enfermedad o dicha situación o así. Ya la prevención secundaria sería cuando la enfermedad ya estuviera presente, pero queremos evitar que se ponga peor. Y la terciaria es cuando ya está más avanzada la enfermedad y queremos evitar... Por ejemplo, en la diabetes queremos evitar que se amputa el pie por el pie diabético. O sea, ¿saben? Entonces, pues en eso consisten las tres prevenciones. Este... primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, mientras hablo me voy a empezar a hacer el skincare porque... Porque nos toca ir a mi equipo y a mí a las 12. Es en Santa Catarina, o sea, muy lejos de Monterrey. Y este... Y este... son las 9. Ahí se ve. Ahí se ve. Son las 9. 8.50. Entonces, me tengo que arreglar. Planeo salir de aquí a las 11. Gracias a Dios mi mamá me va a llevar porque pues ya está muy lejos. Y no les voy a mentir, a mí me encanta manejar. Pero en este caso prefiero ir... Como ando cansada y así, prefiero ir cantando y escuchando música. Shalala, shalala. Entonces, bueno, este... Déjenme, me empiezo a hacer mi skincare. Me arreglo estas greñas. Y me tengo que ir formal. Tengo que hacer el outfit. Este... maquillarme. Y así porque, les digo, va a ser un día muy, muy movido. Entonces... Primer vlog ya en la escuela. Qué emoción. Este... No, no, no. Chupo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que estoy bien cansada ¿Por qué me veo tan bien en persona Pero me veo tan mal En la cámara? Vean, pero sí Me veo muy muy roja Y no me veo así en la cámara No sé, me gusta más en persona Menos mal Pero bueno, déjenme, me pongo pijama Bueno, y hasta aquí voy a dejar el video De hoy y de ayer Porque Bueno, uno, me tengo que poner a editar Vean estos pelos de loca Bueno, uno, me tengo que poner a editar Este video porque se sube mañana Y dos, ya me entretuve Con unas cosas de un intercambio Que quiero hacer, entonces Ya, si sigue avanzando El asunto, les voy contando más adelante Pero por ahora, pues Mejor lo dejamos En secreto Y pues bueno, esto fue todo por el video de Estos dos días Aquí les dejo mis redes sociales Por si gustan ir a seguirme Espero que les haya gustado mucho Pero en serio mucho este video Tanto como a mí Y si fue así No olviden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ninguno de mis videos Nos vemos el próximo viernes Bye Bye